¡Vuelta! Clínica San Francisco, especialistas en la atención de medicina general, odontología, audiología, ginecología, optometría y mucho más. Ahora con convenios para empresas, llámenos al 22, 27, 30, 15 de Clínica San Francisco. A esta hora, ¿qué se le antoja? Una deliciosa Chisipops de Pizza Hut, la que tiene el corte con 28 pops rellenos de quesito mozzarella. ¡Delicioso! Pues ahora está a solo 10,000 coloncitos y puestos incluidos. También puede saborear por solo 10,000 colones cualquiera de nuestras pizzas grandes de cualquier sabor. Ya lo sabe, ahora puede saborearlas. No espere más, visite ya nuestros restaurantes Pizza Hut o llame a nuestro servicio express, el servicio express de Pizza Hut. Los frijoles son una fuente abundante de nutrientes y vitaminas. Por eso los ciclistas de la vuelta, los ciclistas de la vuelta se nutren con frijoles. Los tierniticos, que son suavecíticos, limpiacíticos, sabrositicos. Costa Rica prefiere frijoles, los tierniticos, el frijol de los ticos. Con las tarjetas del Banco de Costa Rica usted podría ganarse un millón de colones por ver durante todo el 2013. Son cinco ganadores en el BCN. Vamos al micrófono, ¿verdad? Queremos verle sonreír. ¡Viva el nuevo enfoque de los deportes con el día! En nuestras secciones, fiebre del fútbol, superdeporte, fuera de la cancha y en forma.